muy buenos días chavales que tal estáis yo estoy con una mezcla de sensaciones muy raras porque estáis viendo que me está dando el sol pero es que por allí está nublado está haciendo porque sacan la cámara es que cuando sacan la cámara empieza a llover tío literalmente he sacado la cámara de la mochila y digo bueno hay sol hay nubes y me hace una gota en el ojo está empezando a llover me acaba he dicho pling y me ha quedado aquí bro te lo juro y empezamos a calentar a ver lo que surge bueno estamos en córdoba de viaje ya que se termine todo de mojar y no entrenamos nada hemos venido a córdoba de viaje y que vamos a hacer un poquito de parkour por aquí que aquí hay cositas qué buen día que hace para entrenar aunque con lo cara que está la gasolina mejor entreno en casa quién será creo que ha llegado mi nuevo patinete eléctrico dios no me lo creo es el nuevo linebox de 38 e joder qué guapo que está vamos a probarlo deciros que además el patinete tiene un sistema de frenado dual tiene un freno eléctrico la primera rueda y un freno de tambor en la de atrás y ahora mismo si hay mucho sol y tal vale pero deciros que el otro día también la estuve probando con lluvia y deciros que las ruedas son antideslizantes y que lo puedes llevar con el suelo mojado sin ningún problema cosa que con otros patinetes es totalmente imposible y muy peligroso todo esto gracias a los huecos que en el neumático a la línea antideslizantes que hay en las bandas aparte que tiene 10 pulgadas el neumático es muy muy grande y muy seguro e e e e e e e e deciros que con la batería cargada puedes hacerte hasta 38 kilómetros de recorrido me parece una burrada también va para allá por la noche porque tiene un faro de 2,1 vatios para poder ver toda la calle y yo tenga ningún problema llevarlo de día de noche lloviendo vamos es el mejor patinete del mercado en mi opinión decir además que este es un patinete que acaba de salir a la venta es un modelo totalmente nuevo os dejaré enlace la descripción para que podáis conseguirlo porque no es lo mismo que yo te diga que sí que está muy guay a que cojas tú y lo pruebe y lo compruebe por ti mismo recordad que es súper sencillo de utilizar simplemente dándole a este botón se enciende arrancas un poquito y ya te vas a donde tú quieras es que me encanta y más ahora como está el precio de la gasolina esto me va a dar la vida muchas gracias a nine board por confiar en mí para esta promoción y ahora vamos a utilizarlo para buscar zonas de parkour y entrenar con las cuatro de herres o no esta es gigante sería primera eso me dijo ella bueno como veis este es un monumento muy famoso de córdoba a todo el mundo que sea de córdoba conoce este sitio sí o sí entonces aquí hay muchos muros muchos saltos veis que hay diferentes alturas diferentes distancias la muralla va por allí aquí yo hice un entrenamiento en 2012 muy pero que es muy guapo con un montón de saltos y 10 años después volvemos para repetir esos saltos y mejorarlos hace 10 años de la primera que viene aquí está muy mayor ya estoy mayor 7 hace 10 años que entrené aquí qué fuerte ojalá esa nube no venga para acá por favor quiero entrenar que acabamos de viaje de viaje por favor por favor parkour parkour literalmente 10 segundos más tarde está lloviendo hermano está lloviendo no me lo creo en la intro veis estas gotas está lloviendo he dicho que la gopro trae mala suerte la gopro invoca la lluvia si vamos a entrenar me da igual pues entrena falta que está apretando la lluvia de verdad no se puede empezar un viaje muy buenas chavales esta persona me alegra un poco la lluvia porque ha sido muy cercana muy simpática parece más que la gente de córdoba ahora para volver el caso que hay que hacer longi no puedo hacerlo con todo mojado pero esto es malo así se va a hacer las cosas hay que calentar podemos contra la lluvia anda así se hace taisen de verdad he pensado pues voy yo es que ha venido de vacilón aquí me callan noche no ha dicho nada muy bien alejandro muy bien se ha confundido fíjate como le doy todo por los suscriptores que me dicen una foto y vuelvo ya tengo que repetir el salto dime nada yo entreno de esto si es mi trabajo me encanta para eso entreno para fallar hasta luego muchas interacciones para un salto que he hecho mucha interacción de sol y lluvia sol y lluvia sol y lluvia salta salta conmigo dale dale esa pared para los tobillos es terezosa dime si hay que ver que solo conocen al al segura yo soy el taisen va a dar la vuelta así sencillo eficaz es que es una máquina a ver si te resbala y te mata que te crees la señora que acaba de pasar o que ha hablado muy flojito pero me dice la señora tú te la que te puedes exponer a hacerte un vídeo matándote así matándome no saltando con peligro de morir matándome no te va mucho pero llueve mucho para con eso rico esto ya mal es sí porque es la misma roca es hay que esperar un poco ti vamos a un trastorno tengo una cosa si todo el mundo está en este vídeo ahora mismo deja su me gustes suscribir y activa la campanita te prometo Que para de llover ¿Sí o no? ¿Quieres comprobarlo? Venga Mira, deja el me gusta Y notaréis como la lluvia empieza A disminuir A disiparse Ya está parando, ya está parando Ha servido, tío Sí, sí, tío Se ha secado todo Eficaz Volvemos a empezar Así de a gusto O sea, el me gusta que se habla de muchas cosas Todo el calor y todo, ¿eh? A las precios Climetría Ha llegado puradísimo, ¿eh? Ya va Anda El sol así Sí, sí, sí Vamos a ir subiendo un poquito al nivel Ahora que hace rebote Pasaba ya De uno Ha volado ¿Vale? ¿Vuelve? ¿Vale? ¿No? ¿El muro está fatal? Es que pared más cochambrosa, ¿eh? La verdad Es que pared bala, tío Os voy a contar una cosa Es que fuera de cámara Estabas pensando Por favor, que para de llover Y mientras llovía No paraba De mirar esta perefil Uff Está lejos, ¿no? Está muy potente Como llevo todo el rato viendo La he dicho En cuanto me active La tiro Así que llegó el momento Este ya es un salto Un salto, ¿eh? Curioso, ¿no? Dale, bro Está pequeño, tío Tío, si es todo fácil Venimos Venimos ligeros Porque yo veía el salto Porque yo veía el salto Como muy grande Gracias Gracias Veíamos esta perefil Como muy grande Y realmente hemos llegado Bueno, yo es que no hago mortales, ¿no? Pero Tyson sobrada front No he hecho mortales Pero que ha sido ultra de pie ¿La pinchamos así en plan guay? Sí Ah, vamos Aparente, si bien, tío ¿Eh? Le has dicho Gracias Tío, pero que gracias se entiende, ¿no? Gracias Vamos a repetirla Para comprobar Si ha sido suerte O si de verdad La hacemos muy bien Que noto como que esto Ah, no te me has rayado la tierra ¿Papá? Dale Voy A ver si te va a matar No, te he entrenado, te he entrenado Pero has estado justito, ¿eh? Me ha tragado yo, ahora Ah, madre mía A ver si se hace daño Dale No Aquí está guay Ahora yo va Venga, dale, dale Buenas ¿Te echas una foto conmigo? Sí, claro El movito reventado Es que esta más mucho más complicada Yo creo que remoto, ¿eh? Porque esta está más alta Y esta más baja Esta más a nivel ¿Veas hacer eso una vez más? Vale Es muy fácil, ¿no? Sí, pero ahí esto es el nivel, tío A ver, que si no llega no pasa nada Dale Dios La has hecho fatal, en verdad, ¿eh? Oye, pero bien, ¿no? Es bueno mi colega, ¿eh? Uy, tío, sí bueno ¿Qué estáis? Sí No pasada Voy Ya está, esa es Te ha pasado también, ¿eh? Sí, te ha pasado Vamos a hacerlo bien hecho, ¿no? Sí Vaya espectáculo, ¿eh? Es que iba a seguir una voltereta y no me ha acabado Dale, dale otra, dale otra ¿Dónde te entrenáis vosotros? Nosotros en la calle y los colegas, ya está Dale otra Dale tú, estoy casado Ya ves Se dejaba a todo el mundo los parques vacíos y entrenando Y con cuidado, obviamente, que esto también hay que ir poco a poco, ¿eh? ¿Venga, va? Sí Uh, qué buena, ¿eh? Ahora sí que ha salido perfecto Sí, tío Precio front, ¿no? Tengo que quitarla Venga, va, patina yo Increíble Justita, ¿eh? Oye Uno solamente quiere dar en la calle Entonces a mí no me engañas Pero es con mi culito no es donde la calle La arena es una mierda Me estoy imaginando hacer el rebote Pero a rompe muñecas limpio O sea que los pies los levanta entero y hace un rompe muñeca O sea, te quieres ya joder las muñecas, de verdad El caso es que es mucho impacto porque es grande y hay que hacerlo perfecto Creo que voy a hacer una última prueba A pasavallas con un pie Y luego, si lo veo guay, el rompe Pero rompe estaría brutal Fácil, tío Muy fácil, ¿eh? Increíble, tío O sea, yo no sé cómo tienes eso tan viciado, ¿eh? Y ya va tiempo sin hacerlo Y también decirte que para el poquito de dato que íbamos entrenando Ha habido muchas reacciones Una pena que muchas sean fuera de cámara O que esté la GoPro aquí y la otra persona reaccionando por otro lado También me da cosita Cuando tengo yo la cámara No me gusta sacar a la gente, ¿sabes? Por eso dejo la cámara así Y son dos más feas Pero no lo voy a hacer Pero han sido reacciones buenas las mayores Bien, ¿verdad? Sí Salvo una señora que... ¿Por qué te agravas para matarte? No, no sé qué Pero ha sido la primera O sea, él lo... Ya, ha sido la primera mal y el resto todo bien, tío Así que vamos a avanzar un poco la muralla Y seguimos entrenando Va, aquí hay un reto muy chulo que sería saltar de aquí a ti Que es muy fácil Y luego saltar a la pared Que no hay donde engancharte Y volver como si fueses Spiderman Básicamente Ya, pero la idea básica, ¿cuál es? Pilla potencia y haces La que se ve surrealista Ahí se lo he visto mejor, ¿eh? Da rollo, porque eso es que si vas muy sobrado Aquí puedes hacer No, encima que esto es como que puede agarrar mucho Pero también te puede resbalar Mira, hago una prueba más y vas tú, ¿vale? Va Espero que lo hacemos Muy bien te lo he visto, ¿verdad? Hostia, cómo ha salido esta tú Me ha encantado Que toma más bonita Va, Tai Confianza y fuerte al bote ¡Qué fácil, bro! El de este era mucho más fácil de lo que pensábamos Si hubiera quedado un poquito de miedo Es difícil Pero tenemos uno de esos días que estamos guay Si, bebe agua mi colega ¡Qué buena, tío! ¡Ay, ay! ¿Estás ahí, gente? ¿Te das cuenta que reto que pensábamos? Que decimos Joder, está difícil A ver qué tal ¿Sale fácil? ¿Sabes por qué? Porque esto es la escoba El día pintada fatal Está muy bien el día O sea, empezó como un ojete Y está acabando como una flor Todo gracias a la gente que ha dejado el me gusta Sí, sí, sí Gracias a vosotros, ¿eh? Que lo sepáis De verdad, pasa es que es broma El sol este Por los me gusta Si no Ha molado Ha habido muchas reacciones Pero me ha gustado mucho Cómo reaccionaba Lo que te decían Sí, era muy buen rollo Y que hemos estado aquí saltando media horita Falta mucha Córdoba por ver Vamos a movernos Uff, chavales Hemos llegado a una zona Donde hay unos retos Muy, muy guapos Y hemos venido Porque como nos notamos así Muy bien entrenando Mirad Fijaros lo que hay aquí Estamos pensando Hacer este grimpeo Están esquinado aquí Hasta ahí arriba Y de ahí Darle una patada Y llegar hasta ahí arriba O sea, esto es muy, muy tocho Lo malo Esto De la lluvia que ha caído antes Está como húmedo Entonces cuando llegas aquí Fijaros Mirad la suela Empapada Uff Estás cerca, ¿eh? El re-tour es enorme He conseguido hacer el grimpeo Aunque la pared repale un montón Porque tengo la suela mojada Y cuando me he girado para mirar el re-tour Me he quedado flipando Digo, Dios, que es enorme Encima, claro El re-tour sería Además de hacerlo después del grimpeo Con la suela mojada también La movida que hay es que Una prueba No quiero caer en esta puerta Hundirme Caer ahí Que está muy alto, ¿eh? Joder, pero quiero hacerlo Yo quiero hacerlo De una Va Va Vamos, de una De una De una Llevo varios intentos Ya el grimpeo lo llevo Y me sigo asustando Porque me da miedo la puerta Me da miedo repararme Es un re-tour grande Cobertura Así que voy a decir Las palabras más gasta dicen Por la escuad Esto va Por la escuad Vamos Me asusté Me he rayado, tío Vale, acabo de mirar la toma Y se ha cagado Vamos, se ha tirado un feo Aquí Ahí, he dicho ¡Eh! 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 Se cagó, huevo No tienes que repetir Estás en la obligación De repetirlo, tío A ver También decirte Te has salvado muy bien Fijaros en el brazo izquierdo Cómo se salva ahí Porque se veía un poquito justo Y has salvado con el izquierdo O sea, que no ha pasado nada No ha pasado nada O sea, lo has hecho bien Realmente está bien Porque ha llegado al punto B Pero... Vale, segura No se conforma Ahí está todo enfadado ¡Ay, no he llegado! ¡No! Ahora lo va a repetir A la segunda va a la vencida Y si no, a la tercera Y así Ya lo sé ¿Por qué te crees que estoy aquí todo relajado? Está gros... Está grosso Hace un montonazo de tiempo Esta pared estaba bien Se agarraba ahí Mira ahora Fijaros Eso repercute bastante en la patada O sea, si tú tienes que dar una patada a la pared Y esa pared se desmorona Pues vas a tener menos potencia que antes Así que está más complicado el salto Pero a ver Llega de un punto a otro ¿Has llegado? Voy a otra ¡Otra! Bueno Está bien O sea, ha llegado al otro punto, ¿no? Eso es lo que cuenta Es lo que he dicho antes de la pared Como se desmorona un poco Se pierde potencia Pero bueno La pared se hace añicos, tío Entonces cuando quiero dar la patada ultra fuerte Al notar que la pared se resbala No voy bien, tío De hecho, la última, fíjate Hostias Es una pena, tío Porque es un retorno muy guapo Pero mira la pared Mira, vente No, la he enseñado La he enseñado O sea, literalmente esa pared hace años Grapaba muchísimo Y salía disparado Ahora Conforme te va enganchando La pared se va rompiendo Entonces Pierdes muchísimo impulso Mira que intento darle A tope Con toda mi fuerza Que da miedo Suelo intentarlo da mucho miedo Porque está muy alto Está la puerta y tal Le he hecho huevo Le he hecho huevo Pero A lo mejor podría Pero no me fío por la pared Por las circunstancias No me veo dándole a tope Es una pena He hecho tres intentos El último creo que ha sido El que más me he respalado Que me he raspado el codo Está hecho entre comillas Pero no está hecho como a mí Me gustaría No pasa nada Con lo bien que llevábamos el día No pasa nada Buscaremos otro reto Desde luego Íbamos a irnos ya A dormir Bueno, a dormir no En plan A casa, a descansar Y a dormir para la mañana Que mañana es otro día de viaje Que hay que liar la parda Y he pensado Mira, ¿por qué nos volvemos aquí? Hacemos un par de saltos más Y damos la gente ¿Cómo reacciona? Sí Porque al principio Había muchas relaciones muy guapas Y eso no estaba previsto Para lo mejor yo digo Venga, tal Y dicen, graba, tal Y tú, seguro, tal Venga, una, dos, tres En plan Como muy llamativo Conseguiremos una reacción En plan, ayúdame En plan, seguro, tal Venga, va ¿Sí? Sí Pues está guay, ¿no? Gente reaccionando a mi parkour en directo Sí Venga El caso es que vayas pedazo de salto Como para hacerlo Una y otra Y otra Y otra Qué pereza, bro Cada vez que veamos un grupo de gente Cuando nos vean de lejos Porque fijaros, mira Apunto para allá Nos ven con tiempo Sí, es como que están diciendo Vale, está Ale segura ahí La idea es que no me conozca En plan, esa gente mayor y esa Que me vean que se nota Que voy a saltar Y cuando estén llegando Venga, va Una, dos, tres Guay, tú Joder, bro Qué buena, tal Y a ver cómo reaccionan Sí, tío ¿Le das de una? ¿En serio? Se la suda Fuerte ahí ¿Estás segura, no? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! A ver Es que llevo mucho tiempo saltando Entonces Sé que puedo ¿Cómo que ir? Llevo 15 años saltando Yo no sé si lo veo Porque depende de la altura Depende de la infancia 15 años llevo saltando ¿Esto no has hecho ya 5 años? ¿Te salto concretamente? No, yo Muchas gracias Sí Sigue saltando Sigue saltando Dale Fuerte ahí ¡Va, va! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Muy buena, eh! ¿Has llegado sobrado, tú? Está lejos Está lejos, eh Está lejos ¿Qué auro, bro, eh? ¿Sí? ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Fuerte, eh! ¡Diu! ¡Qué buena, eh! Que buena Bueno chavales pues hasta aquí el vídeo de gente desconocida reaccionando a mi parkour en directo Ha habido muchas más reacciones de las que pensaba De hecho este era un vídeo que no estaba pensado hacerlo hoy Pero veíamos reacción, reacción y digo, este que guay Pero si apoyáis un montón este vídeo mínimo 30.000 likes O sea mínimo no Si llegamos a 30.000 likes y todo el mundo se suscribe Me compraré un micro externo para que se escuche bien Porque si es verdad que se ve desde lejos No se escuchan bien las reacciones Lo dramatizamos mucho más En plan un vídeo que la gente se asuste, que reaccione, que te cagas Aunque ha habido bastantes bastantes reacciones para hacer Echar un ratillo a ver lo que pasa Así que ya sabes, 30.000 likes Y haremos una segunda parte de gente desconocida reaccionando Saltando así De liarla Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!